Los verdaderos diamantes de la casa Tiffany sin la ha... Sí, ¿qué tal esto? Es una locura, ¿no? Y esto acá también, increíble. ¿Son tu y yo? No, 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 no. Bueno, ¡fuera! A ver si me los llevo sin que se den cuenta. ¿Lo puedes mostrar? Sí, claro. Digo, sí, sí está padre. Este pendiente, que creo que es una citrina. ¿Ese sí es un... Sí, 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 creo que sí. Sí, padrísimo. La verdad es que estuvo padrísimo porque pude ir a la apertura de la tienda en Nueva York, que estuvo espectacular, pero ahora estamos aquí en México, ¿no? Y poder hacer esto aquí en México con muchos amigos acá, celebrando una noche espectacular aquí en Campo Marte, verlos a todos ustedes. Me encanta poder estar aquí celebrando. ¿Te preocupas por el arreglo personal? Porque como eres hombre, a unos les decían metrosexuales, pero a ti, ¿qué tanto te gusta de esta parte? ¿De las joyas? ¿De en general, no sé, arreglitos, cremitas, la imagen? La verdad es que, digo, no, no, no soy así que digas, así muy, o sea, todo el tiempo me dicen, ponte bloqueador solar y tal, soy el peor. Yo trato de sí cuidarme y tal, pero no lo llevo a un nivel excesivo tampoco, la verdad. Gracias. Gracias.